Doña Xiomara le ha manifestado a ustedes como líderes de base que va hasta el final? Eso es correcto. Xiomara ha aceptado ser candidata hasta el final. No ceder la presidencia o la candidatura a la presidencia en el camino. Llegar hasta el final. Y eso nosotros la apoyamos 100%. Llegar con Xiomara al día de las elecciones generales. Y ganar con ella, asumir con ella la presidencia de la república en enero de 2022. Esa es una...